Hola, hoy vamos a leer el cuento de la historia de Ernesto, escrito por Merced Company, leído por Coral González. Ernesto es un niño muy feliz, tiene seis años. Hoy es un día muy importante ya que sus padres celebrarán su llegada y una vez más le contarán su historia. Sí, es un día muy especial. Sus padres han dejado junto a la puerta en una pequeña canasta de mimbre un regalo para Ernesto. Desde ayer el padre de Ernesto le ha dicho que su regalo sería un gato que iría a traer a la casa de Javier. Por la noche Ernesto con tantas emociones casi no ha podido dormir. Y hoy aguarda impaciente a que sus padres terminen de arreglarse. Les grita, ¡vámonos ya! Finalmente salen de casa. Javier ya los estaba esperando. Los saluda y los lleva a la terraza. Ahí, entre dos macetas, muy asustado, se logra asomar un pequeño gatito gris con ojos amarillos. Ernesto lo toma entre sus brazos. Javier le explica, ¡es una gata! La encontré en la calle debajo de un coche. Puedo jurar que la abandonaron. Como ves, es muy pequeña, pero si la cuidas, se pondrá preciosa. Ernesto no dice nada, solo tiene ojos para su nueva gatita. Al salir de casa de Javier, pide a sus padres que lo dejen llevar la canasta en donde acomodó perfectamente a su nueva amiga. Camina satisfecho, sintiéndose feliz e importante. De pronto, se detiene junto a una juguetería y dice, Quiero comprarle un regalo a mi gata. Así verá cuánto la quiero. A lo que su padre contesta, me parece muy bien. Tu gatita debe de saber que la quieres y que lo hará siempre. Entran a la tienda y después de una exhaustiva búsqueda, Ernesto se decide por un ratón de goma que, al apretarle la barriga, chilla. Finalmente, llegan a casa. Para almorzar, su madre había preparado la comida favorita de Ernesto, arroz con huevo y, para beber, naranjada. Asimismo, sus padres habían comprado un delicioso pastel de chocolate. Antes de que Ernesto soplara las velitas del pastel, su padre descorcha una botella de champán. Ernesto grita, Papá, que haga pum. Y el tapón del corcho sale con fuerza, dejando salir de la botella un bordado de espuma. El chico aplaude y ríe. Su madre sirve un poco de champán en una copa, mientras le dice a Ernesto, Deja a esa gata porque tenemos que brindar. La gata, que ronroneaba feliz en los brazos del niño, protesta débilmente al verse en el cesto. El padre y la madre levantan sus copas, sonríen, miran al niño y exclaman. Por el día de la llegada de Ernesto. Hoy, hace cinco años que llegaste a esta casa. Por ti, hijo. Las copas tintinean y todos brindan con mucha emoción. Los tres ríen y beben. Luego, Ernesto corta un pedazo de pastel de chocolate y con la boca llena dice, Mamá, cuéntame mi historia. Su madre contesta, después de comer lo haré, hijo. Ya es la hora del café. El padre y la madre toman asiento en los cómodos asientos de su sillón. Cada año, desde que adoptaron a Ernesto, sus padres celebran por todo lo alto el aniversario del día que lo fueron a buscar. Y también, cada año, le cuentan al niño lo que él llama mi historia. Ernesto nunca se cansa de escucharla. A medida que se hace mayor, añade nuevas preguntas. Y ahora, sentado en las piernas de su madre, con la gata en sus brazos, se dispone a escucharla con toda atención. Y la madre comienza. Hace muchos días, había un señor y una señora que se amaban. Y de ese amor, nació un niño. Yo, interrumpo Ernesto, si tú, aunque te amaban, no podían cuidarte. Porque ser padres, es limpiarte los mocos, atarte los cordones de los zapatos, cuidarte cuando estás enfermo, llevarte a la escuela, es regañarte cuando te portas mal y limpiarte las lágrimas cuando te peleas con los amigos. Es amarte cada día y amar las cosas que haces y deshaces. Es darte seguridad y que sepas que siempre, pase lo que pase, nos tendrás a tu lado. Ernesto, muy pensativo, pregunta, ¿y aquellos señores no querían hacer todo eso por mí? No es que no quisieran, responde el padre. No podían. Porque para ser padres, tenemos que renunciar a nuestros egoísmos de adultos. Y no es nada fácil, ¿sabes? Ernesto baja la cabeza y dice, bueno, lo entiendo. Entonces explíqueme lo que hicieron ustedes. Un día el médico nos dijo que aunque nos amábamos, nunca podríamos tener un hijo porque había algo en nuestros cuerpos que no funcionaba. Así que decidimos adoptar uno. Entonces decidimos visitar diferentes casas de niños. En una de ellas nos esperabas tú porque aquellos señores no te podían tener. Te llevaron a donde sabían que irían unos padres a buscarte. Cuando empezamos a pensar en ti, papá y yo acomodamos tu habitación. La abuela Rosa te trajo un muñeco y la tía Marga una pelota. Todos preparamos tu llegada a casa con mucha ilusión. Ernesto murmura, a mí me hubiera gustado más estar en tu barriga. Mira, lo más importante para un hijo es saber que has sido amado y deseado desde el primer momento que se ha pensado en él y tú lo has sido, responde su madre. Ahora estamos todos juntos y somos una familia. Su mamá lo sujeta y le dice, bueno, por hoy es suficiente. Lávate los dientes y las manos o llegaremos tarde al cine. El niño baja de las piernas de su madre y antes de irse al baño, toma a su gata y la llena de besos. De pronto, su cara se ilumina. Ha tenido una idea. Papá, de la misma forma que ustedes me adoptaron a mí, yo también puedo adoptar a la gatita. El padre sonríe y le dice, sí, claro que sí, ya verás cómo llegas a quererla. Entonces, Ernesto mira a su padre y exclama, pero ya la quiero muchísimo. FIT. Espero que te haya gustado esta historia. Recuerda que nos puedes escuchar en la aplicación Little Bookmates y ver los cuentos con ilustraciones y actividades en nuestro canal de YouTube Crecemos Leyendo Digital. ¡Hasta la próxima!